La pandemia del COVID-19 ha forzado el cierre de las escuelas en gran parte de las naciones en el mundo. A finales de abril, según la UNESCO, más de un billón de estudiantes de los diferentes niveles educativos, habían sido afectados por el cierre de las escuelas, lo cual corresponde a cerca del 75% de alumnos matriculados a nivel global. En América Latina, sólo Nicaragua mantenía el ciclo escolar de manera regular. Las intervenciones encabezadas por los ministerios de educación en América Latina han sido diversas tanto en su organización como en su implementación. En algunos países se distinguen programas multisectoriales donde se comprometen acciones sociales, económicas y sanitarias. En otros, los programas se orientan de manera exclusiva al sector educativo. El Ministerio de Educación ha intentado, mediante muchos mecanismos, orientaciones y medidas, intentar apoyar la enseñanza a distancia de todas las comunidades educativas. Para eso, entre algunas medidas, implementó una plataforma con contenidos curriculares de toda la enseñanza básica y media. Estamos en un gobierno transitorio y las políticas que se hayan tomado, que se estén tomando, pues tienen un matiz hasta electoral. Implementar políticas educativas o que favorezcan la materia educativa en sus diferentes niveles, pues el gobierno implementó inmediatamente de poder declarar una cuarentena nacional, políticas de ayuda económica de carácter social. Igualmente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar toman algunas medidas concernientes al sector educativo. Una de ellas orientada al aislamiento preventivo. El gobierno nacional de la República Argentina, lo que se priorizó en primera instancia es el cuidado de la salud de los habitantes y por eso se tomaron medidas muy rápidas. Desde el 16 de marzo ya se decidió poder llevar adelante una gestión diferente en materia educativa, que implica todo lo que es el aprendizaje a través de las redes, o sea, el aprendizaje virtual en las aulas digitales, que cómo se llevaron a cabo. En primera instancia se creó una plataforma que se llama Seguimos Educando, plataforma donde hay entrevistas, películas, consejos para padres, o sea, para familias, para docentes, recursos educativos en cada uno de los niveles. Las respuestas en materia educativa se han volcado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo la radio y la televisión. Haciendo un balance preliminar, podemos afirmar que parte de su eficacia ha sido proporcional a la capacidad instalada previa a la pandemia y a las propias destrezas de estudiantes, padres y docentes. El gobierno únicamente pudo declarar la libertad de las instituciones, sobre todo de nivel superior, indicando que las clases online tienen que ser una opción, pero en los niveles de primario y secundario, la posición oficial del gobierno es que cada institución pudiera evaluar y hacer una aproximación de las familias que tuvieran esta posibilidad de acceder tanto en dispositivos y en conexión para poder tener clases, metodología online. Se está evaluando en nuestro país la posibilidad de poder habilitar radios y televisoras educativas, considerando que pueda que este año escolar se pueda suspender definitivamente y la única alternativa viable, accesible para todas las familias puedan ser precisamente la radio y la televisión, no dejando de lado el internet. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cierre de todas las modalidades de atención presencial a niños entre 0 y 5 años, con la pretensión de mantener este acompañamiento en casa, así como la canasta nutricional para esta población. En el caso de educación básica y media se cuenta con alguna serie de recursos como los dispuestos en la plataforma Colombia Aprende y la estrategia Aprender Digital, en la cual se han dispuesto por lo menos 80.000 recursos digitales del aprendizaje, material abierto para el aprendizaje de docentes y estudiantes. También una amplia propuesta educativa a través de Señal Colombia con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y la... Las instituciones educativas, no solo de básica y media, sino también universitarias, se han encargado de hacer grandes donatones en donde se recuperan o se habilitan equipos de cómputo, computadores, algunos celulares o incluso mercados para las familias más necesitadas y poder continuar en la modalidad virtual, así como planes de datos. Una biblioteca digital con más de 10.000 recursos académicos, convenio con Google para tener de libre disposición, gratuito, a todas las comunidades que reciben subvención especial la plataforma Google Classroom para poder subir sus plataformas y las aulas virtuales, así como también a finales del mes de abril se implementó un canal educativo TV Educa Chile, en donde se suben contenidos curriculares desde primero a cuarto año básico y también ciertas herramientas para poder trabajar con los más pequeños y también para que los estudiantes tengan momentos de diversión. Una plataforma que se llama Seguimos Educando, plataforma donde hay entrevistas, películas, consejos para padres, o sea, para familias, para docentes, recursos educativos en cada uno de los niveles. Posterior, bueno, paralelo digamos a esto, cada una de las instituciones educativas de los diferentes niveles abordaron qué plataforma o qué recurso iban a utilizar por ahí. Desde zona rural, estas zonas que yo te decía alejadas, lo que han hecho son programas de radio para poder explicar a los alumnos la tarea, porque en una primera instancia lo que sucedió es que mandaban el material para desarrollar, pero no había una explicación de esa tarea. Entonces fue un caos total y los mismos papás empezaron a cuestionarlo porque ni ellos tenían recursos para explicarle a los chicos. Entonces a partir de eso muchos docentes se filmaron o mandaron audios explicando el material y la tarea de desarrollar. Pese a los esfuerzos sistemáticos por generar políticas educativas inclusivas que atajen las brechas por condición económica, geográfica, por raza, etnia, género y discapacidad, América Latina sigue siendo una región desigual. La pandemia ha expuesto dichas brechas y evidenciado dolorosas distribuciones de poder. Hablar de cuatro niveles de dificultad. Un nivel material, un nivel desde los sujetos, un nivel personal, un nivel desde las relaciones y un nivel desde los contextos, las organizaciones, las instituciones, etc. Desde el nivel de los sujetos podemos identificar cuatro faltantes. Uno, la falta de formación de los docentes en relación con el manejo de tecnologías aplicadas a procesos educativos y al mismo tiempo relacionadas con el tema de la educación a distancia y el desarrollo de procesos pedagógicos, didácticos y tecnológicos mediados por textos escritos o textos virtuales. La falta de formación de los educandos en relación con procesos de autonomía educativa, autoaprendizaje, etc., mediados por tecnologías o a distancia. Tenemos zonas que no están con cobertura. Muchos estudiantes no tienen un dispositivo que les permita acceder en las mejores condiciones y por defecto, pues, las limitaciones en su aprendizaje se han podido evidenciar, ¿no? Las limitaciones que las familias llegan a tener, esto respecto a las condiciones económicas que les permitan acceder a estas clases. Todavía la implementación de este sistema digital está muy lejana, principalmente porque el 40,8% de los docentes declara necesitar mayores competencias para poder implementar clases de mejor calidad en un formato digital, así como también que el 42% de los estudiantes que se han encuestado declara que solamente posee un celular de pantalla pequeña con conexión a internet para aprender. Por tanto, obviamente, un aprendizaje así en un dispositivo, en una pantalla pequeña, es muy complejo. Un 80% de ellos no tiene el espacio óptimo para poder concentrarse. 2,6% de los estudiantes encuestados se encuentran felices en su casa. Probablemente, los mecanismos que se han optado, para algunos están funcionando, pero probablemente, para una gran mayoría, estos mecanismos no son óptimos. La llegada universal de estrategias. Sí, están estas plataformas que son muy útiles, pero que por ahí... Yo siempre digo que hay que contextualizar, y siempre nos pasa lo mismo. Caemos a estos programitas enlatados de cajitas de colores hermosas, pero que cuando vos los llevas al territorio no te sirven para nada, porque no hay un conocimiento integral del territorio. Tenemos familias que, aunque tengan la conectividad, no están acostumbrados, o sea, es ajeno todo a la virtualidad, y tampoco saben manejar o desarrollar todo esto que les estamos pidiendo. Si bien los chicos están afines a la tecnología y pasan muchas horas en el teléfono, ahora, cuando tienen que gestionar su tiempo educativo por sí mismos, esto genera una gran dificultad, porque no estamos acostumbrados. A la misma vez que no estamos acostumbrados a que en materia de salud nosotros podamos tener en cuenta el autocuidado, en materia educativa no tenemos en cuenta la autofusión.